Vaya para el pionero mayor, Luis Humberto, y mi compadre de Mundo Serrat, y su patito Mundo Serrat, y mi compadre de Mundo Serrat, y su patito Mundo Serrat, y mi compadre de Mundo Serrat, y su patito Mundo Serrat, y mi compadre de Mundo Serrat, y mi compadre de Mundo Serrat, y su patito Mundo Serrat, y mi compadre de Mundo Serrat, y su patito 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 Eres tu slam, sacalo, y subí su mamá, y el polvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!